70 años de experiencia, 130 compañías a nivel mundial. Lieber Ibérica es una filial del grupo Lieber, responsable de la comercialización y servicio posventa de diferentes divisiones de la compañía en España. En nuestro país, Lieber Ibérica cuenta con dos centros de trabajo. Más de 51.000 metros cuadrados en instalaciones y más de 130 empleados. Nuestros clientes confían en nosotros, en la profesionalidad de nuestro servicio técnico, en nuestra experiencia y en nuestras herramientas de última generación que nos permiten ir siempre un paso más allá. Nuestras grúas móviles y sobreorugas exhiben toda su potencia, cumpliendo ampliamente con las necesidades de nuestros clientes. Siempre con los más altos estándares de calidad y respetando en todo momento la normativa vigente. La división de grúas Torre fabrica equipos de múltiples modelos y tamaños que incluyen grúas Torre, grúas automontables, grúas de pluma abatible y grúas móviles de construcción tipo MK. Cuenta en el mercado ibérico con una consolidada red de distributores que da cobertura a toda la península ibérica. Ponemos a disposición de los clientes un asesoramiento y servicio técnico especializado para cubrir las demandas del mercado. Comercializamos todo tipo de máquinas. Desde escapadoras de ruedas y cadenas, buldóceres, manipuladores telescópicos, palas cargadoras, hasta dumperes articulados. Cubriendo todo el territorio nacional. Contamos con una amplia gama de maquinaria para cimentaciones especiales, elevación o manipulación de material como pilotadoras de rotación y de inca. Grúas sobre cadenas de las gamas LR de hasta 300 toneladas y HS Heavy Duty. Nuestras pilotadoras de rotación pueden hacer pilotes de hasta 4,5 metros de diámetro. La división de grúas marítimas dispone de grúas móviles portuarias, de barco y para plataformas offshore. 70 años de experiencia avalan a la división Appliance de Lieber en la producción y comercialización de equipos de conservación de alta calidad para uso privado y comercial. La fuerza motriz de nuestro trabajo es el alto nivel de exigencia de nuestros clientes en todo el mundo. Somos la referencia del mercado, ofreciendo a nuestros clientes un producto innovador y con las máximas garantías de calidad. Desde la concepción hasta el desarrollo, pasando por la producción y la comercialización. Somos conscientes de que cada proyecto es único y especial, lo que conlleva un asesoramiento personalizado, un diseño y unos equipos específicos en función de las demandas de cada cliente. Lieber Ibérica. Innovación. Eficacia. Tecnología de última generación. Gracias. Gracias. Gracias.